Te voy a cantar esta canción que tengo para ti Vamos a bailar y aprender es solo para ti Ah, escúchalo, te vas a divertir Esto comienza con química, con el soluto y solvente Conocido desde siempre, también llamado soluciones químicas Es hacer en tres grandes cuentos Concentración es la mejor, falta el tamaño y titulación Ahora vamos con los números, este tema te va a gustar Cosíente, incrementada, cuando la Y aumenta es porque la X incrementa Este concepto te ayudará y las heridas no podrás fallar Para hacer los ejercicios existentes Por más en esta ocasión la opción te tocará escogerla Prácticalo, depende de ti El primero por el mitre, te vas a confundir El segundo por las fórmulas, es más fácil para mí Ah, cálculo, sé que te hará reír Pero está mejor un día Para las medidas de cambio, tengo un día Afecta y demanda, tengas en mente El punto de equilibrio hay que encontrar Y si quieres emprender, emprender, emprender Solo depende de ti Y así lo puedes hacer